Hay gente que busca el porqué de las cosas. Yo busco el porqué sí de las cosas. Porque todo el mundo tiene un poquito de porqué sí. No sé si sabe bien qué, pero un poquito sí, ¿verdad? un poquito sí, y un poquito sí, porque sí, porque sí, porque sí. y si ti 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 No, hombre. No iba por ahí las coca, 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 coca. Ya lo siento. Es que es viernes por la tarde ya. Yo no trabajo. Yo no trabajo en ningún día de la semana, pero es viernes por la tarde. Para todos también, eh. Viernes por la tarde, eh. Para todos también. Matutinos, hijos de puta. Noctámbulos que se son unos locos. Yo quiero taciturnos o tardi... tarditurnos o esto de la tarde, hostia, el afternoon. Yo quiero peña del afternoon, tío. After Peña. After Peña, me puede comer, tío. Soy... el elefante negro. Me dicen que soy un elefante. Y me dicen que soy negro. Y por eso dicen que soy elefante negro. Pero qué sentido tiene eso. Qué clase de conjetura rocambolesca. No funciona así. No funciona así. Hoy en día con la pintura y las construcciones con 3D. Nos montamos aquí unos elefantes de una precisión que hasta sienten, ¿oíste? Me dicen que soy negro.